En la calle de República de Ecuador con número 13D, en el corazón de la capital mexicana, se encuentra la sastrería Arreola, encargada desde hace décadas de confeccionar trajes de charro. Este negocio nació en los años 1970 más o menos. Sí ha crecido mucho el negocio, porque hay demanda, porque hay muchos charros, muchos grupos de mariachis. El traje es nuestra vestimenta nacional, la cual es representativa para todo el mundo. Gente del extranjero viene con mucha ganas de portar un traje de charro. ¿Por qué? Porque lo ha visto, porque ha estudiado nuestras tradiciones, nuestras fiestas se han dedicado a estudiar. Y darse cuenta de que el traje es un traje que nos representa ante el mundo, como una buena vestimenta. El traje depende de tres piezas, que es la chaquetilla, el chaleco y el pantalón. Y ya de ahí se deriva para qué tipo de ceremonia. El charro va de gala, que es el negro, como una buena tela de casi mil 100%, lana. Y ya para la fiesta charro, el jaripeo ya es un tipo caporal, un poquito con grecas, otros colores, otras tonalidades. Hay reglamento para las tonalidades del reglamento charro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para en verdad seguir un lineamiento. Nació por el enquiteo de mi padre, de incursar en el traje de la vestimenta. Él ya era sastre, pero trajes de vestir. Estamos hablando de los años 70, más o menos. Y él decide tomar la profesión de sastre de trajes de charro. Cada traje que hacemos nosotros lleva nuestra esencia, porque cada traje es diferente. Mi padre decidió al charro cantor, a Vicente Fernández, a José Alfredo. Yo había vestido a Fernanda Allende, cuando quiso incursionar Guadalupe Esparza. A Pedro Fernández, a Alicia Villarreal, a Guillermo Ochoa, a Pichir. Nos da mucho gusto recibir a todo tipo de gente que guste por vestir bien el traje de charro. No haciendo una mofa del traje de charro, porque desgraciadamente han hecho una caricatura del traje de charro. Y de nosotros como mexicanos, cuando nosotros mismos debemos de defender la vestimenta y vestir dignamente el traje de charro. Para conservar nuestra tradición del buen vestir. Todo el mundo, de partes de todo el mundo, aman el traje de charro. O sea, lo quieren. Yo he tenido clientes desde Irlanda, Alemania, Cajaquistán, Japón, Hawái. De la República Mexicana, casi toda la República Mexicana. Monterrey, Tijuana, Guadalajara. Las creaciones que viajan lejos son reconocidas por los clientes con agradecimientos escritos en las paredes en el probador de la sastrería.